Parecía un pueblo tranquilo. Ya hemos llegado. ¿Qué te parece? Es preciosa. Me encanta Frank. El lugar perfecto para criar a su hijo. Creo que a Sam le gusta. ¿Hola? La tormenta ha derribado el cable que va a mi casa. Parece que estamos atrapados. Julie, has oído algo extraño. En cambio, iban a despertar a los muertos. ¿Quién eres? ¿Qué ocurre? He visto al fantasma. Creo que algo intenta hacer daño a Sam. ¿Qué es eso? Un monitor de vídeo. Si sabe algo, tiene que decírmelo. Los ha visto. ¿A quiénes? A los nacidos muertos. Tenemos que irnos de aquí. Nos está rondando la muerte. No puede quedarse aquí. No es seguro. ¿Por qué llevas ese cuchillo? Intento proteger a mi familia, Julie. Necesito saber que puedes hacerlo. No. Deja que coja a mi hijo. Desearás... Ayúdame. No. ¡No! Haber nacido. Lucas Haas. Julie. ¿Qué le ha hecho a mi hijo? La niñera. 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 Gracias por ver el video